Hagamos un trato, compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos ni hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense que delirio, a pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted, es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. TÁCTICA Y ESTRATEGIA Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco, y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Todavía. Todavía. No lo creo todavía, estás llegando a mi lado, y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo gusto, escucho y veo, tu rostro, tu paso largo, tus manos, y sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo, que por cábala lo digo, y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza, y las cosas más triviales se vuelven fundamentales, porque estás llegando a casa. Sin embargo todavía, sin embargo todavía, dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios, te querré más todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!